Más de 400 prestadores de servicios turísticos participarán en la jornada de capacitación 2019, que se lleva a cabo del 21 al 24 de mayo. Para inaugurar esta jornada se llevó a cabo en la sala de Cabildo la ponencia Cultura Turística y la Importancia de la Sustentabilidad, impartida por el Instituto de Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo Federal, con la finalidad de inducir en la calidad y calidez en el servicio de la industria turística de Acapulco. Estos cursos de capacitación se llevarán a cabo en distintas zonas de la ciudad, como la Dorada, la Tradicional y Piedela Cuesta. La industria de turismo en Acapulco requiere de mejoramiento permanente para poder conservar la calidad de los servicios que ofrece en un mundo cada vez más competitivo y en un entorno de diversificación de los atractivos que los variados destinos ofrecen a sus visitantes. Mejorar el servicio implica aspectos, entre ellos se encuentra el contar con personal y prestadores de servicios capacitados y profesionalizados en las diversas áreas que conforman la estructura del RAN. Nos interesa mucho el tema de la educación, de la capacitación y de la cultura turística. Hoy iniciamos ese compromiso que firmamos en el TIANIS Turístico, en el marco del TIANIS Turístico firmamos este convenio. Hoy no fue nada más la foto, no nada más fue la firma y la presencia de la alcaldesa y del director del ITU, sino hoy ya estamos dando el seguimiento y tomando acciones derivado de ese convenio. Destacó que el turismo en el puerto registra un repunte en la ocupación hotelera, resaltando el trabajo, atención y calidad de los prestadores de servicios, lo que genera una imagen positiva y la mejor promoción. Por otro lado, al inaugurar estos cursos, el presidente de la Comisión de Turismo del Cabildo, Jesús Herrera, aseveró que este sector continúa en evolución y la capacitación es parte fundamental para incrementar la competitividad de Acapulco. Como presidente de la Comisión de Turismo del Honorable Cabildo de Acapulco, siempre estaré pendiente y trabajaré de manera coordinada con las instituciones y al llamado del sector turístico, para que las políticas públicas implementadas en esta materia se desarrollen en base a los objetivos planteados en el Programa Municipal del Turismo, con el propósito de que la ciudadanía y nuestros visitantes sean plenamente beneficiados. Estoy convencido que la conferencia del día de hoy tendrá sus frutos reflejados en cada uno de ustedes y a la vez fortalecerá la competitividad turística como política pública. Israel Riccardi, Noticieros Televisa Salud, Noticieros Televisa